¡Suscríbete! 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 Aquí está pequeño Aquí se va amigos En la altura del día de hoy En la segunda altura de la tarde Bienvenidos una vez más a tu canal Pescando y disfrutando Bueno amigos, les saludo con mucho gusto De aquí a este lugar de Lombran Sonoyersi Como ustedes, algunos me conocen Algo otros han podido ver en los videos Ahorita estamos en la temporada de Stripe Estamos en la primavera Los Stripes vienen a los lagos a poner sus huevos Y pues a veces se aprovechan de atraparlos Este año como ustedes han podido ver En algunos videos he tenido suerte Y en algunos videos nos ha ido mal Pero ustedes saben que la pesca así es Pues como siempre amigos Bienvenidos a cada uno de ustedes Y como siempre les digo Si son nuevos y pasan por aquí Pues por favor suscríbanse O si quieren denle like a los videos Que eso me sirve para seguir creciendo con el canal Pues en este video amigos Ya no me quedó chance de hacerles el entra en el lugar Por eso se los estoy haciendo aquí Pero igual aquí les dejo este video Espero les guste Como les digo Los peces no acaban de llegar completamente Llegan, se van y así están Pero es momento de suerte Para encontrarlos ahorita Porque no están aquí en el lugar ahorita Llegan por ratos y se van Y así están Un día está caliente Otro día está frío Y por eso todavía la pesca no se pone bien buena amigos Pero espero Espero se ponga mucho mejor Y nada Bienvenidos aquí una vez más Aquí les dejo este video Bueno amigos Llegando aquí a este lugar Nuevamente Aquí vamos a ver Para irme a verte y atrapar a alguno este día Nunca se sabe Cómo pueden andar No anda nada Pero Lo bueno es intentar los vientos Para engañarse si hay o no Así está todo mi hermano Y por el primero Bueno vamos a llevarlo allá Vamos a llevarlo allá abajo Para ir a liberar Aquí está pequeño Quieto mi amigo Aquí está mi chiquito Aquí se va amigo Mi primer captura Del día de hoy Un poco feo Te lo da sal Aquí lo vamos a poner Que se vaya Para el otro lado Para el otro lado Ahí se fue Este Pedro Nunca viene Pedro Mientras que vean Otro bebé está chiquito Está chiquito Pero bueno Vamos abajo Tal vez no me zampo el anzuelo En el otro lado Equivocado Tal vez te la zampo más cerca No se ve Es ahí Es ahí No se ponga la mochila Mira Las piernas No se tiene Las 28 Esas las tiene Pedro Está más grande Está grande Si creo que sí Bueno amigo Ya saben que aquí a Pedro Siempre cuando se graba aquí Es porque Este no falla El imán de los striper Bueno Bueno Se fue Si Se fue Se fue Otro amigo Eso es increíble Se fue Otro amigo Otro amigo Otro amigo Tempo Otro amigo vamos para abajo amigos, a ver si no se me va siento que vi oh my god, can't believe you got one he was in the good spot mi segunda captura amigos de la tarde y este tiene la yeah definitely skipper yeah bien enganchado ok ok enrollele miren amigos está buenísimo así que ya tengo mi kipper de la noche muy bonito bueno amigos ya trampé dos vamos a ver si tenemos suerte de seguir encontrándolo un ratito de suerte ellos pasan amigos se les atraviesa el señuelo y lo miran y lo atacan bueno vamos miren que bonito está para pescar lo único que falta es que lleguen los peces aquí para divertirnos ahorita como puede ver todavía está de día no hay mucha gente no ha venido la gente pero ya va a comenzar ya van a comenzar a asomar por ahí ya engancharon uno ya amigos miren como es los arcos de agua ya ah lo lleva primer tiro allá lo lleva allá lo lleva ni le hubiera dicho digo porque está hablando mierda ahorita miren muéstrenlo viejo tu trofeo primer tiro primero es su reipe está bueno allá tiene Jorge el de él chiquito Jorge ese está grande no jodas está grande sí ahí viene otro amigo para destajarlo ahí abajo vamos Jorge le voy a ayudar bueno amigo miren se ha agarrado Jorge este no se le iba a jugar ni a que le peleara todo un año este no se le iba a que le peleara todo un año se lo llevo va no hombre para qué lo va a medir y esto tiene como 35 pulgadas miren amigos esta chulada que agarró recuerden amigos que yo grabo acá y no es que todos los stripes que yo venga a traer aquí son los míos son de los amigos que están pescando ellos me dan chance de que yo grabe y yo los vengo a desenganchar viene con suerte tome esta cae 10 años que Pedro me regaló este es puta pesa y para Jorge feliz chulada bueno amigos esto fue todo por ahora pues como pudieron ver no tuvimos mucha suerte en este video ustedes saben que la pesca así es a veces se encuentra mucho a veces no se encuentra nada pero la cosa es siempre intentarlo que más de alguna vez uno va a tener suerte y va a poder este atrapar algunos peces como siempre les digo si el video les gusta déjenme un like déjenme un comentario positivo nosotros aquí lo seguimos intentando no crean todos los días vamos en la tarde y está difícil está difícil para atraparlos son ratos de suerte que uno tiene que encontrarlos pero sí este año se ha puesto un poquito un poquito mala la pesca porque los peces no quieren llegar de un solo llegan un día y se pone frío y así está esto pero igual amigos espero les haya gustado este video como siempre les digo si el video les gusta déjenme un like déjenme un comentario positivo este suscribanse al canal amigos y aquí tengo otro nuevo pescador que ya lo vamos a comenzar a llevar también ok amigos